¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a trabajar con un árbol que rompió las reglas. ¿Cómo es esto? Y es que bueno, les voy a contar un poquito la historia. Este es un árbol que me regaló una amistad y resulta que es un árbol muy, muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en lo que a ficus respecta. Al menos acá en mi país yo nunca había visto un ficus de este tipo y resulta que mi amigo estuvo investigando y le llegó a un nombre, le costó bastante y se llama ficus maclayensis. Es el nombre que él pudo conseguir, probablemente tenga otros nombres en otros países, pero tiene dos características que a mí me llamaron poderosamente la atención y esa es la razón por la cual hicimos el video hoy. La primera, la hoja, aunque es una hoja normal de un ficus, recuerda mucho al ficus nerifolia o el ficus salicaria o saliciforia que viene siendo exactamente lo mismo, solamente que es una hoja más larga, una hoja evidentemente más grande, pero tiene una particularidad y es que la hoja es como si fuera de terciopelo, como si fuera de pana, de aquellas telas aterciopeladas que se usaban antes, o al menos yo recuerdo así, es muy aterciopelada, se siente muy suavecita, muy terza por ambos lados, punto que me llamó muchísimo la atención y bueno, agradecí montones a mi amigo Yadir que me regaló esta estaca y vea lo hermoso que está. Punto número dos, el árbol por sí solo, yo nunca lo he alambrado, desde que Yadir me lo regaló, ha crecido a la libre y me imagino que usted ya notó el comportamiento de este árbol. Se comporta en un estilo llorón, o sea, las ramas, por ejemplo, esta rama cuando tiene mucho peso, cae, simple y sencillamente cae, las hojas se acomodan y aquí hay varias más, que como usted puede ver, los brotes van cayendo, van doblandose y se comporta como un estilo llorón. Yadir me cuenta que en una finca que él conoce, hay uno grande, el papá de todos estos, es un árbol ya grande, y es, y diga que está viendo un sauce llorón. Y me llamó poderosamente la atención todavía más, porque a mí el estilo llorón me encanta, aunque no tengo ninguno, pero sí he trabajado bastantes. Así es que, poniéndolos ya en contexto, hoy vamos a trabajar con este hermoso ficus maclayensis, es ficus porque tiene, obviamente, las yemas apicales con la capuchita normal de un ficus. Si hacemos un corte o quitamos una hoja o defoliamos, sale látex y crece y brota como un ficus, es fuerte y duro como un ficus, pero tiene estas dos características sumamente llamativas, el follaje que es aterciopelado y él, cuando crecen los brotes, crece de forma en estilo llorón. Así es que yo voy a aprovechar esas dos cosas y hoy vamos a aprovechar ese estilo, vamos a encontrar un frente para el árbol, vamos a trabajar un poco con el estilo llorón, vamos a tratar de acomodarlo de la forma más natural dentro de lo que la especie se está comportando, vamos a pasarlo a una maceta diferente y ver qué resultado tenemos. Punto número uno, vamos a, con el dolor de mi corazón, a quitar esta belleza de hoja tan rica que no se cansa uno de estarla tocando, vamos a defoliarlo, ver cómo está la estructura y tomar decisiones a partir de ahí. Bueno, ya tengo el árbol defoliado, como digo, me dolió en el corazón porque qué hojas más preciosas, y esta es la estructura del árbol. Vamos a buscar un frente donde podamos empezar con el diseño. Quisiera aprovechar obviamente esta rama que es tal vez una de las más largas, aunque no es la principal, la principal está justamente aquí porque es la que nace más bajo. No importa, si quisiera usar esta, pues corto la otra, asunto concluido, pero vamos a tratar de encontrar lo mejor para el árbol. ¿Lo mejor en qué sentido? Donde la línea de tronco muestre mayor movimiento, cambios de direcciones, ángulos y demás, donde no se vea una línea de tronco aburrida, y es el caso, por ejemplo, de este frente, donde esta vendría siendo la rama principal. Aunque sí está bien ubicada, sí está bien ubicado el frente, tengo ramas contrapeso, tengo rama principal, me queda la rama esta larga, me queda como rama trasera, y el lápiz al frente, tengo el problema de que pierdo mucho movimiento en cuanto a línea de tronco. Si usted se da cuenta, aquí el árbol tiene un movimiento muy brusco, muy interesante, que es algo que yo quiero resaltar, algo que quiero aprovechar, no quiero esconderlo, porque le va a dar al árbol un poco más de feeling, un poco más de estética, un poco más de estilo, qué sé yo. Entonces eso nos reduce las posibilidades a dos. Utilizamos este lado o utilizamos este lado. En esta opción, el ápice me queda atrás. Por lo tanto, la mejor opción vendría siendo aproximadamente por ahí. Y eso me deja la rama principal acá, pero tengo el problema de que todas estas ramas debería quitarlas. Yo voy a jugar un poco con la suerte y voy a hacer un truquito ahí medio maquiavélico, y voy a quitar una rama que está en este frente, esta rama queda en el interior de una curva. Lo vamos a eliminar. Esta nos queda sobrando un poco, por lo tanto, la voy a eliminar también. Siempre me han preguntado por qué al interior de la curva se quitan las ramas, porque si esta rama que queda aquí justamente, yo la dejo crecer a la misma grosor de esta, va a generar obviamente un crecimiento invertido. Probablemente ya muchos de ustedes lo sabían, pero probablemente algunos no. Entonces yo voy a usar este frente. Voy a dejar estas dos ramas aquí hacia abajo, que me le va a dar un poco más de tridimensionalidad, un poco más de profundidad a la composición de hoy. Tengo una disyuntiva. Tengo algo que me genera cierta duda, y es tal vez si más bien utilizo el árbol un poco más inclinado. Lo voy a ver ahora que lo saque de la maceta, pero vamos a alambrar el árbol. Secreto número dos para lo que se denomina llorón. ¿Cuál fue el secreto número uno? El secreto número uno fue que ocupamos especies que se comporten de esta manera. Yo podría agarrar el árbol y simplemente levantarlo y manejarlo más informal, pero estamos viendo que eventualmente cuando las ramas crezcan van a bajar. Este movimiento, como les digo, todo esto ha sido totalmente natural. Por lo tanto, yo voy a mantener hasta cierto punto ese movimiento. No lo voy a hacer totalmente caído, pero sí le voy a dar un poco de movimiento hacia abajo, favoreciendo el movimiento natural del árbol. Entonces, ocupamos una especie que se comporte de esta manera. Yo no puedo agarrar una conífera, no puedo agarrar un ligustrum, no puedo agarrar una carmona, qué sé yo, un campeche, y hacerlo estilo llorón, porque toda la vida voy a cargar en mi espalda una cruz de un árbol que va a estar luchando para enderezar su follaje, porque necesita recibir sol. Los árboles que se comportan en estilo llorón, ya sus hojas vienen diseñadas y su estructura está hecha para que, conforme está la hoja siguiendo hacia abajo, ya pueda capturar la cantidad de sol necesaria para sus procesos fotosintéticos, procesos de aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el secreto número dos es utilizar especies que se comporten de esa manera. Yo necesito entonces poder, con lo que tengo acá, de pronto alguna que otra hojilla, rama, perdón, se va a ir, probablemente sí, lo más seguro es que alguna que otra que está apuntando hacia adentro se vaya. Entonces, yo lo que necesito es alambrar, mantener un poco esta estructura, darle movimiento, valiéndome de la línea de tronco que estoy escogiendo que tiene suficiente movimiento, me va a permitir darle movimiento al árbol. Voy a alambrarlo y le cuento el otro secreto en cuanto a acomodos de estilos llorones. Bueno, ya tengo el árbol alambrado y vamos a empezar con el acomodo de las ramas. Y ahí viene el otro consejo a la hora de diseñar o modelar o trabajar con el estilo llorón. Y es el movimiento, súper, súper importante el movimiento de las ramas que vayamos a darle al árbol. ¿Por qué? Obviamente, ya vemos que el movimiento debe coincidir con la línea de tronco. Eso ya lo hemos aprendido acá en el canal en más de una ocasión. Y lo otro es que la rama como tal se va a ir construyendo poco a poco conforme ella va creciendo. ¿Qué quiero decir? Que luego, después de esta primera curva que yo hice acá, yo estoy dando movimiento a la rama acá en todas las posiciones que usted puede ver. Pero la idea es que la rama no siga trabajando así. Obviamente, esto hay que ramificarlo. Y cuando ramificamos un estilo como estos, que son un estilo llorón, luego habrá que podar debajo de la primera curva que vamos a hacer para que la ramificación empiece justamente acá. y que esta ramificación se traslade a partir de la primera curva. Una vez hecho eso y que haya bifurcado acá, volvemos a dar movimiento y cortamos a partir de la segunda curva que hicimos para que el árbol pueda ir ganando densidad en la ramificación. Quiere decir que el follaje en este momento va a estar en este extremo, pero la idea es que cuando ya lleguemos, tal vez en la parte baja donde queremos hacer la rama, no tenga solamente tres ramas, sino que tenga doce, por decir alguna cosa. Entonces, hay que dejarlo acá, que esta curva se acostumbre, la hacemos más pronunciada, la hacemos más cerrada y luego cortamos. Cuando ya esto haya crecido y haya desarrollado, cortamos justamente acá. Vamos a retroceder mucho, pero la bifurcación va a nacer a partir de esta curva. Es sumamente importante tener noción de este tipo de condiciones o recomendaciones, como usted quiera verlo, a la hora de hacer este tipo de trabajos para que sepa que no todo va a ir acomodado en el momento. Hay que pensar a futuro cómo vamos a acomodar el árbol. Es sumamente importante pensar eso. Teniendo en consideración ese tipo de situaciones, ese tipo de consideraciones, vamos a poder entender cómo se comporta el árbol y de qué manera lo vamos a ir desarrollando. Vea que son consideraciones sencillas pero bastante bastante útiles a la hora de hacer este tipo de diseños. Recuerde no hacer solamente el típico zigzag de un lado para otro recuerde manejar también profundidad movimientos diferentes siguiendo la línea de tronco y yo voy a hacer un truquito aquí con esta rama la cual voy a trasladar la rama principal al lado contrario y con eso voy a nivelar un poco el peso visual que tiene el árbol lo ven ahí se ve ahí se ve mucho mejor ya le di un poco más de peso al árbol justamente aquí lo cual me va a permitir poderlo desarrollar de una mejor manera obviamente esto hay que alambrarlo un poco más pero es algo que me acabo de sacar del sombrero de trucos me lo saqué ahí de la manga y vamos a recortar esto un poquito más vamos a abrirlo ahora sí limpiamos un poco el trabajo hermoso este estilo a mí en lo particular me encanta probablemente estará diciendo bueno Jonathan si le gusta tanto por qué no lo no lo ha trabajado tanto en el canal porque honestamente cuesta conseguir material digamos que valga la pena en cuanto a movimiento he hecho varios sauces llorón acá en el canal de hecho creo que hice un par por ahí y siempre han gustado bastante los diseños y con eso se puede ir trabajando mejor vamos a ver si esta la podemos acomodar un poquito más note que el movimiento que yo le doy es exagerado porque el movimiento así lo requiere el estilo así lo requiere con eso me encanta hacía tiempo que no trabajaba un un estilo de esta manera llorón pero este árbol creo que si merece el trabajo merece darle ese cariño bonito y aquí en el lápice vamos a ir abriendo un poco más la copa vamos a irlo abriendo un poquito más para que se pueda mostrar mejor mientras vamos llegando al lápice y vamos acomodándolo como debe ser y note que conforme voy llegando al lápice voy levantando un poco más la rama porque la rama tiene que abrirse un poco más todo lo que es ápice debe abrir un poco más y con eso voy a ir mejorando su estructura cada ramita debe tener su posición debe estar acomodada como debe ser y y de verdad que me gusta me gusta me gusta mucho son de esos trabajos que inspiran a seguir y ya vamos terminando para que no se duerma para que vea el resultado y cómo vamos a ir acomodando el lápice obviamente el lápice tiene que ir más abierto el lápice de este ficus debe abrirse un poco más y falta una rama que vamos a ir acomodando muy sencillo muy fácil quitando lo sobrante y me parece que listo un acomodo rápido un acomodo básico un corte más aquí oh si y abrimos esto un poquito más y ahí está vean qué belleza no es porque lo haya hecho yo pero está lindo ok ahora vamos a buscarle una linda maceta que le combine voy a sacarlo de acá y vamos a buscarle una maceta que le vaya bonito vamos a pasarlo vamos a cambiar ese sustrato por uno más adecuado para el cultivo y veremos el resultado final continuamos bueno ya tenemos ahora si el resultado final del acomodo encontré esta bonita maceta de cerámica gris que siento que le va muy bien al árbol por lo menos para la parte de entrenamiento es un primer paso es un primer acomodo como dije hay que ir construyendo una estructura también hay que considerar que el árbol tiene una un follaje un tamaño de follaje grandecito también hay un trabajo entonces por delante de reducción de la hoja pero como cualquier ficus sabemos que puede reducir y puede reducir bastante un árbol que rompió los esquemas un ficus que va en contra de todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en esta especie pero que nos permite cambiar un poco ese paradigma o esa forma normal de ver los ficus porque su comportamiento natural así lo permite importante mantener siempre presente que lo que vayamos a hacer con un árbol hay que respetarle su naturaleza hay que respetarle su comportamiento más bien resaltar esos puntos a favor o en contra también disimularlos para lograr el mejor resultado con nuestros árboles sé de personas que han trabajado con estos estilos con especies que no se comportan así y han luchado toda una vida y hasta han llegado a perder los árboles porque obviamente no están diseñados para este tipo de estilos son muy llamativos son muy bonitos gustan trabajarlos se ven resultados rápidos a simple vista y usted puede ver que el árbol en realidad pues se logró algo muy presentable muy bonito muy llamativo en poco tiempo vea la línea de tronco como se ve es un árbol con movimiento el follaje o el acomodo de la ramificación también presenta movimiento y eso nos permite jugar con todos esos elementos una leve inclinación hacia este lado mayor peso de follaje acá en fin todo eso se logra y todo eso va a tener un buen final si respetamos la naturaleza del árbol si vamos en contra de su naturaleza vamos a simplemente a recibir cosas equivocadas vamos a tener problemas y vamos a correr el riesgo inclusive hasta de perder el árbol como dije hace un momento respetemos la naturaleza del árbol saquémosle el máximo provecho y disfrutemos el proceso así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video no olvides darle like a mi página en facebook ahora puedes seguirme también en tiktok como arroba jonathan segura solís y por supuesto suscríbase a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao chau